Hola, me alegra mucho saludarte en este comienzo de la oración para la noche. Como de costumbre, revisamos nuestra vida, específicamente nuestra jornada, el día que termina, y comenzamos invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida, que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Te doy gracias por tanto bien recibido de ti. Te doy gracias especialmente por los momentos positivos de este día, de los cuales hago memoria. Y también, las situaciones difíciles, los momentos negativos son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Por ese reconocimiento, gracias Señor. Hoy celebra la Iglesia la Anunciación a María y con ella la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre. Esta fiesta suele celebrarse anualmente el 25 de marzo, nueve meses antes de la conmemoración del nacimiento de Jesús. Pero en el presente año, como esa fecha cayó durante la Semana Santa, y en la semana siguiente a esta se celebró la octava de Pascua, que es semana litúrgicamente privilegiada, la liturgia la traslada al lunes siguiente, o sea, a hoy. Dice el Evangelio, Lucas 1, 26 a 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, la virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María le dijo al ángel, ¿Y cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios quiso contar con la aceptación de María para realizar su encarnación. La fiesta de la Anunciación se celebra nueve meses antes de la conmemoración del nacimiento de Jesús, y el mensaje central que nos trae hoy la palabra de Dios es justamente la respuesta que da la escogida por Él para ser la madre del Salvador. Aquí está la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. También yo tengo una misión para la cual Dios me ha escogido, y por eso debo examinarme a ver cómo la estoy cumpliendo. La palabra hágase resuena en la oración que Jesús nos enseñó para dirigirnos a nuestro Creador. Hágase tu voluntad. Es la expresión de una disponibilidad total para realizar en mi vida lo que Dios quiere de mí y que debo ir descubriendo en mi examen cada día. Señor, dame tu luz para examinarme en relación con mi disponibilidad para hacer tu voluntad. Reviso mi comportamiento. He estado atento a descubrir y reconocer la voluntad de Dios sobre mí, buscando y aprovechando los espacios y tiempos requeridos. ¿Qué he visto y qué veo que es lo que Dios quiere de mí? ¿He estado disponible para cumplir la voluntad de Dios en la misión que me ha encomendado? Pido perdón. Señor, te pido perdón por mis faltas de disponibilidad para buscar, reconocer y cumplir tu voluntad sobre mí y por todo lo que en mi comportamiento no haya descontado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor, en adelante. Te prometo, con tu gracia, estar atento a tu voluntad sobre mí y disponible para cumplirla. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Concluimos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo dis que a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. Amén. 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 Amén.